Entre los jirones Puno y Moquegua, un hombre fue hallado herido y ensangrentado, tirado en la vía pública. Súbalo, súbalo, súbalo. De otro lado, un taxista identificado como Lenin Alex Torres Gamarra, de 28 años, habría sido asaltado en el sector de San Antonio por dos sujetos y una joven, quienes lo amenazaron con un arma de fuego para robarle sus pertenencias de valor. Le digo, padre, me pasa que un rato déjame buscar la llave. Y en eso el pata me aventó dos alas y le dije, pero falta. Y en eso vino de mi casaca, me agarraron. Me quisieron ahorcar con mi casaca. Yo me saqué la casaca y me empezaron a dar gol cuando me taparon la cabeza. Y a los sujetos, presuntamente, ¿dónde habían ingresado? El conductor del vehículo de placa BW4B436, quien se encontraba estacionado al frontis del domicilio del Girón San Lorenzo 521, señaló que sus agresores se escondieron en esta vivienda. El chofer pidió apoyo a los serenos para poder recuperar sus pertenencias que le fueron robados.